ah ah lo solte muy buenas chicos bienvenidos a un nuevo video para el canal hoy estamos de nuevo con galaxias esta 1 vamos a quitarnos la ropa porque hoy es un día muy importante porque porque como podieron ver en el capitulo anterior que es un poquito de se podría llamar una miniatura la cual donde sería eh ya la boda más o menos osea no la boda sino una fotografía de la de la zona esta de la boda ya realizada ya que pues no la tomé cuando no la habíamos revisado que por cierto es muy bonito pero bueno en fin este mi esposa todavía no va a ir ella ya habrá visto todo por la ventana gracias a eso pero bueno no importa la bulla de esto esta abajo si vamos a buscar el anillo por supuesto vamos a vamos a craftear ya que estamos 2 ehh y vamos a hacer esto para construir uno de estos vamos a ponerlo por ahí y así queda un poco estético y las cosas estas pues la verdad es que no las voy a llevar necesito dejar esto por aquí esto por acá y también dejar esto todas las cosas que tengo en el inventario las voy a meter en la mochila azul y aquí estamos y dejar solo el anillo listo mis mochilas las vamos a dejar una por aquí y la otra por acá estamos sin mochila sin nada perfecto ya ya listo vamos a subir por cierto chicos comentar de que la skin nueva no me la cambiado en esto no me olvido comentarles la skin nueva solamente es para el online y para el el para el online y para los directos ya me acuerdo antes de casarme ehh pauses seila perdón por cierto los padres de esta chica hay que llevarlo ehh vamos a bloquear jes en las vueltas en fin tenemos un niño a mi yo tengo una hermana voy a comentar algo antes de ehh de ser por cierto voy a poner no traje mi teléfono vale empezamos a las antes de las 4 ¿no? pero vamos a ponerle que llevamos 3 minutos mmm voy a ponerle que a las 4 y 25 más o menos voy a ir terminando el episodio 4 y 27 más o menos en fin yo tengo un un sobrino que es de mi hermana que tiene un nombre muy bonito ehh se llama Ishaish no me pregunte por que se llama así pero a mi me gusta ese nombre ya creo que es así y ese se va a llamar quien lo va a cargar ella jejeje que lo cargue bueno no 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 es de un niño bueno yo cargo la yo cargo a la niña sígueme voy a buscar a Pau y a Seila vengan señor Seila Pau como Víctor que es el hermano vamos se me ha olvidado haber tenido todo esto preparado pero bueno ya que estamos vamos a a dejarlo todo hecho vale vengan por acá y por si se hace de noche bueno que se va a hacer de noche vale la chica Seila se va a quedar aquí bueno mi esposa esto esto esta gente es la más desordenada que hay en todo el mundo ya eh Víctor 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 quédate 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 aquí quédate aquí quédate aquí quédate aquí en la niña ésta sígueme un momento por aquí por aquí tu vas a ir con tus padres este vamos a ponerlo por acá este chico lo voy a poner acá con el hombre este negro de que estamos y esto se quita me he terminado me he terminado me he tocado que terminar de organizar en un momentico todo vinieron y destruyeron todo lo que había hecho pero bueno que mas da vale voy a volver a configurar todo porque ya los tenia como seleccionado la casa y luego se van a transportar cuando cuando se haga de noche quédate aquí vamos a meter otra vez el panadero porque uy señor mio bueno pero no te puedes quedar tranquilo bueno te meterás ahí y ahí te quedarás pasando pena todas las chicas se la ven ahorita me desordena a medio pueblo mira mira quédate aquí muy bonita y todo pero que chica mas desordenada venga venga púrate púrate este guerrero si la guardiana si que alegría a mi también me da en fin aquí te vamos a establecer hogar a tu marido también en ese hogar establecer hogar a esta chiquilla establecemos hogar a este tipo a este tipo a este tipo creo que a mas nadie falta que no se lo va a meter con el panadero espero que no se lo vaya a comer porque esta en cama no lo vamos a dejar por aquí solito ya que es desordenado pues se queda aquí solo y tú sígueme mi amor venga va la familia es desordenada demás se puede hacer si la familia es así en fin tú te pones ahí yo me pongo aquí tú me miras a mi yo te miro a ti un bloque de distancia no se para y en fin no se si lo vaya a editar no se si voy a editar este video con una música pero bueno este diga sus hermosas palabras señor papá bueno hijos míos los he contratado esta noche para la ceremonia del día de hoy esta gente no me mira hoy se cará se casará remedios hija de pau y seila hermano de pito ya va padre será que puede pasar al final que ya me quiero ir ok hijo mío ya aquí me puso a pensar que iba a hacer usted ya soy retrasado en fin acepta usted no 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 ya espere que padre padre pero haga las cosas bien ok acepta usted a remedios la chica de su de su vida hasta que la muerte no sepa En la vida y la muerte Como su legítima esposa Acepto Remedios Si señor padre Aceptas tu A Papa John Mejores ingredientes, mejores pizzas Como tu legítimo esposo En la vida y la muerte Hasta que la muerte los separe Acepto Dele al niño a la esposa Por favor Ya estamos casados Y Ya va Ok Puede besar a la novia Le damos un beso Sabe a dulce de tarta En fin Que vamos a hacer, nos vamos a llevar a mi esposa Porque ya no la vamos a dejar aquí Vamos Se me bajaron los FPS bien criminal Pero bueno Que más da Yo que iba a hacer todo esto de noche Se me olvidó ponerlo de noche Que más da En fin Vamos a dejar mi esposa por aquí Con el hijo ¿Ven? Lo ponemos por aquí Aquí Por aquí Por aquí Y por acá Quédate aquí Con el tercer lugar Tenemos que mostrar más cosas ¿Verdad? En el interior Solo esto Igual En fin Vamos a ir a buscar Yo creo que Bueno no sé si Ya no sé si dejar la gente aquí O llevármelas Porque la verdad es que Para que no me la llevo O sea Ellos quedarán aquí Supongo Están protegidos por los caballeros Por los guardianes Oh que bien Oh Mira Que bien Me hacían falta los picos Bueno Las flechitas No están nada mal La verdad Más madera Bueno Unas palas Chuletones Bueno Los chuletones Me sirven ahorita Me estoy volviendo de hambre Ah vale Ya Es que Esta chica Aquí vamos a Recibir el legal De este tipo Que me dio carbón Ahí te lo quedas No sé si ese fue el DC Estos tipos Yo voy a recibir el legal La de la niña Ya está Uff Unos papelitos Vamos a recibir el legal Este tipo Esta chica Joder Este es el chico Que la verdad que no es No sé qué es Este tipo Que me dio un hacha Un resto Que le pasa a los padres Sígueme Y Víctor Creo que se la aspiró A la casa Se me olvidó ponerle Esto Para que Se quedara en la boda Pero bueno Y se la aspiró Vale Que va a hacer el FPS Pero bueno Ya está Así es como que vivimos nosotros Vamos a establecerle hogar Por acá Por la cocina Así que esta Quédate aquí Establecer hogar Vamos a ponerla aquí en la cocina Así como una esclava Para comer nada En los platos Y al tipo Y al tipo este aquí Como esperando la comida A ver Quédate ahí Compañero Hame el favor Quédate aquí Esta vez el hogar Y bueno Y bueno Estas cositas Vamos a botarlas No las necesito Las comidas Y las flechas Y los bloques Por eso Lo puedo juntar O sea No los voto Porque simplemente hago así Y hago así Y ya está Los dejo por ahí Y mis flechas Pues las junto con las Con estas que tengo aquí La comida Pues la pongo por acá Y ya está Y voy a poner el resto Por aquí Por donde Lo dejamos todo Tan utilizo Ya que me queda también Bastante camino Por delante Vamos a hacer una cosa ¿Qué es? Me van a preguntar Ustedes Bueno pero pregúntenme No joda No mentira Este Vamos a ir A la verga esta Al mundo este Todo raro Vale no Esto lo vamos a dejar Por aquí Esto también Esto si que no Esto tampoco Esto lo vamos a dejar Vale Esto lo ponemos por acá Esto si aquí Y creo que más nada La verdad Vale Eh Yo creo que ya tengo Niveles de experiencia Para mejorar la pechera Y algunos Algunos Esto en mente Algunas cositas de esto Reparar Diecisiete Más nada La pura pecherita Eh Bueno ¿Cuánto puedo reparar La Deba? Me vale seis Bueno Con uno Le reparamos Bastantito Al menos algo Es algo Tampoco es que sea mucho Pero bueno La pechera No la voy a terminar Utilizando Como no tengo la armadura Todavía Todavía lista Pues Voy a terminar Gastando la pechera Así que Vamos a irnos así Al toilet Por cierto Es bastante riesgoso Yo estar así De noche Y despierto Con esto Y despierto con esto En difícil ¿Por qué? Porque estos coño madres Me quitan los bloques De la casa Y me van a terminar Descendiendo la casa Esta tipa Yo no sé Que hace aquí Ya la puse aquí A ver mi amor Quédate aquí Te quedas aquí Y esta vez Dormimos nosotros Me dice Hola cariño ¿Dónde Has estado? Pues Mi amor Te explico Abajo Hay un shot Pero abajo Hay un shot Y pues Allá está Por cierto Esto lo iba a dejar aquí Ya que me faltó algo Bajamos Un momentico Que no cuesta nada Vamos a agarrar Bloquecitos Los tres Y con esto Ya tenemos para ahora Vale Vamos a dejar Todo esto por aquí Otra vez De nuevo Y vamos a subir Ok ¿Para qué es esto? Bueno Esto es para darle Un toque de decoración Más Más guay Más chulo A mi cuarto Ya que pues No es que sea La gran Leche ¿No? En el cuarto Le falta un poquito De decoración Entonces hacemos así Ponemos Esto en la mitad Vale Ponemos Esto en la mitad Y ahora Sí que sí Da Este contraste Que la verdad No me gusta Pero bueno Queda bonito O sea No es que no me guste Sino que no sé Esto Aquí bueno Voy a remodelar Este cuarto Porque la verdad Es que todavía No me convence Que el baño Se vea así Al interferir Y me gustaría Cerrar aquí Y bueno A ver si podemos Colocar algunos Alguna decoración Aquí Que es inmuebles Y cosas así Pero que vamos a hacer Hoy Ya me van a preguntar Ustedes Bueno yo les voy a responder Que nada Porque nos vamos a pirar Para el Twilight ¿Por qué? Porque ya tenemos Que matar A un jefe Bueno Que no sé si me dé tiempo Porque todavía me quedan Casi 15 minutos Tenemos que matar Un jefe Y Si es posible Un jefe Va acá Tenemos que ir a Creo que por el jefe Este Ya lo tenemos Desbloqueado O sea Creo que Esto ya está Desbloqueado Si Ya esto está Bloqueado Si Porque antes Recuerden Cuando yo empecé O sea Cuando llegué Por primera vez acá Simplemente Con entrar aquí Me daba fatiga Ya no me da fatiga Que es algo Bastante bueno La verdad Y No tenemos Función de fuerza Ni nada Por decir Vamos a ir para allá ¿Qué vamos a hacer? Eh Voy a ir a donde El tal bicho este La verdad Y vamos a Dejar un punto De control O sea Un spawn point Para luego ir a A la casa otra vez Y buscar Las funciones Ya nos acercamos Un poco más ¿Dónde está el bicho este? Por favor Ya Aparece Vale Voy a comer Y voy a dejar El punto de control Por aquí Voy a colocarle Fantasma Porque creo Que es un gas Gas Vamos a llevarlo Gas 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 Y lo dejamos Por aquí Lo vamos a dar En blanco Vamos a hacernos Spawn point Al La salida Ok Este Por cierto Comentar que hoy No hice directo Eh Hoy estarán viendo Otro video Pero Bueno Igual Eh Este video Lo estarán viendo Mañana Si me estoy equivocado Bueno Que Lo verán el lunes Yo creo Porque mañana No voy a hacer O sea Nada Porque mañana Estaré en Y creo que este video Lo estarán viendo El lunes Se me estoy equivocado Por cierto Tengo que subir No bajar Pero bueno Que más Eh Eh A ver si no Voy a terminar De subir Por cierto Se me olvidó Comentar algo Y de repente Ustedes vieron Que si Gente abajo Gente aquí arriba Eh Gente nueva Es que me he traído Muchísima gente Del pueblo dorado ¿Cuál es el pueblo dorado? Por cierto Eh Este que está por aquí Eh El pueblo este Gigantísimo Que vimos en unos episodios Atrás Y pues Recordar de que No podía prácticamente Ni jugar aquí Cuando tenía la laptop Pero ahora si puedo entrar Entonces pues nada Este cabrón Este símbolo Es una cabra Que le pusimos cabrón Porque estaba jugando Con mi hermano Y dijo Pongale cabrón Y ya está Y así se quedó Eh Le pusimos así Pues nada Vale pues siéntate Vamos a dejarlo por acá Esto por aquí Y esto por acá Y vamos a agarrar Porciones Una de estas Una de estas Otra de estas Y otra de estas Y otra de estas Que en fuerza debería llevarme otra Y en velocidad también Ya que estamos Vale esto lo dejamos por aquí Este también Y este también Vale Bajamos Y ahora sí que sí Nos la aspiramos Para el Twilight Ya que estamos Para Llevarnos Que si la poción Y tal Para dormir mucho Hoy Y para otras cosas Vale Esto lo bajamos Esto lo bajamos Y listo Bajamos Son las 4 y 16 De la mañana Vale Le damos a la jota Y vamos a irnos Al gas Vale Ahora se ve mucho mejor Mucho más iluminado Este árbol Este árbol Queda de manera Dale apetito Ahí lo dejamos Por si Vamos a mirar En donde es que está El bicho O este La pareja Vale Así no Claro Así veo mucho mejor Así veo muchísimo mejor La verdad Aquí está el bicho Aquí está el bicho Aquí está el bicho Aquí está el bicho Oh joder Esto que me da No me da nada La verdad No sé por qué aparecen Estas cosas aquí Pero bueno Yo no sé si esto es madera O qué es Yo no sé si tengo que subir O por dónde tengo que entrar Será que me pasé algún bicho Yo recuerdo que era El naga Luego el rey este Luego del rey Teníamos que buscar El champivaca Luego del champivaca Teníamos que matar Al dragón Y no sé si Después del dragón Tenía que venir El que está para allá Todo el completo Por eso Vamos a dejar Un poco de control Aquí Ahora sí Gas Lo voy a colocar En color verde Para diferenciar Uno del otro Y vamos a eliminar Este Vale Ahora sí que sí Vamos a por el otro Que Ya Ya Pero Vamos a hacer una cosa antes Vale Vamos a subirnos Encima de los árboles La verdad Que Se me hace mucho más Fácil Llegar Bueno Comemos Mientras subimos Del agua Y por cierto Recordar que Me gusta que estén viendo La serie G Que ya más en la actualidad Esto 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 Tengo un poquito Bueno Mucho más rentable En esta Le subimos En fin Han estado viendo Mucho Las series Mías La verdad Eso me gusta bastante Que lo estoy observando En cuanto a esta Y la otra Porque recién También lo han estado Mirando Lo han estado observando Y es bastante bien Este árbol Está muy chulo De verdad De verdad Que sí Supuestamente Estamos Encima de esto Vamos a intentar bajar A ver si algún día Llego abajo Por favor Ya que quede Solo una O dos Bueno Supuestamente El bicho este Está por aquí Vale Por aquí A ver Ya va Esto está aquí Porque sí O No mejor No No Eh Ya va Esto no sale Ya va Es que yo no sé Si hay que buscar más Yo no Yo no recuerdo Haber Visto Bajetes Vale ¿Esto qué es? ¿Y esto qué es? La anten A ver Naga Naga Esto Esto No sé Para qué sirve Esto La verdad Supuestamente Esto Es esto Yo estoy Súper perdido Súper perdido Bueno Yo lo que voy a hacer Es salir de esto Vamos a salir Y Vamos a ir a otra De las Las Dangions Bueno por cierto Ya me quedan Pocos minutos Para Continuar El episodio Que por cierto Que por cierto Hay una Por allá Exactamente por allá Vamos a ir a esa Vamos a ir a esa Y si no se puede Pues no se hace más Nada Y ya está Intenté tener un hijo Intenté tener una esposa Pero Perdón Intenté tener un hijo No van a hacer No van a hacer En este episodio La esposa Pues lo logramos Nos casamos Y ya está Pero Pues si quería llegar Como con un trofeo más Matar a alguien O sea Uno de los jefes Pero parece ser Que no vamos a poder hoy Porque Vamos a ir a hacer Rituales Porque No se va a poner Y ya está Con ese ¿Esto qué? No Vale vamos a mirar ¿Será que Tenemos desbloqueados El del Yeti? Vamos a observar Es que yo no sé Si es el del Yeti Vamos a mirar El del Yeti A ver A ver si nos deja ir Recuerdo que Cuando fuimos A lo del Yeti Había No nos dejaba entrar O sea Había una estela Que Que era una tormenta O algo así Y no nos dejaba entrar Mirar si todavía está eso Si Y nos sale en chito Si O sea Que no Esto es una de los jefes finales Bueno Voy a mirar para allá A ver si Yo creo que estos Que están por aquí Son los gigantes Para los que no sepan Es que en esta dimensión Hay unos gigantes O sea Que algo Las pavas van un pico Porque si En fin Vamos a subir A subir Estoy perdido La verdad Vale Vamos a hacer una cosa Antes de finalizar el episodio Ponernos ahí Creativo Y vamos a mirar Si es por acá Supuestamente Estamos Arriba Sigo Voy a seguir subiendo Otro poquito más Pero no Ya debería de haber O sea De haber Aparecido ¿No? Esta es de las islas Que están en De los gigantes No sé ¿Qué es esto? La verdad Vamos a ponernos Un sublime No sé ¿Qué es? No sé A por quién Tenemos que ir En el Próximo Capítulo Que por si Ya vamos a Culminar este episodio Ya vamos a mirar Eh No sé Es que O sea Ya La verdad No sé A dónde ir Este cuervo No No sé A dónde ir Vamos a terminar El episodio Y ya está Bueno chicos Ahora sí que sí Lo vamos a dejar por aquí Este Nada Eh Yo Me siento bastante dormido Todavía Espero que les guste Recuerden Suscribirse Activar la campanita Para estar Pendiente De todas las O sea Para que les lleguen Las instituciones Y estar pendiente De todos los videos Que subo diario O los directos Que hago diario Eh Estén bastante Pendiente Que Se vienen Cositas chulas Para el canal Y a partir Más o menos Del 15 Para adelante Más o menos Indicaré yo Exactamente Una fecha Para Decirles Algo que debo Decirles Sin más Que decir Espero que les guste Recuerden Seguirme por las redes Sociales Que las dejo Abajo en la descripción Para Para que vean Las fotografías Que subo a diario Bueno a diario No Las fotografías Que subo De vez en cuando Que están bastante chulas Y me las curro Bastante O sea Me Me Hago Un buen trabajo En cuanto a las fotos Y más bien Hasta A veces Arriesgo mi vida Porque por si Me tomo una foto En la antena Que tengo aquí Al lado de mi casa Y arriba del todo Exactamente sentado Como si nada O sea Simplemente para Una fotografía Y bueno Pues nada Eso Espero que les guste Y nos vemos hasta el próximo Un saludito Y hasta luego Chao Chao Chao